Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ojo, preste atención, esta es una información de su interés. Centro Aguas informa a sus usuarios que el día miércoles 25 de enero habrá baja presión en el servicio del acueducto en dos sectores del municipio de Tuluá. La baja presión será causa del mantenimiento a la estación de control sectorial la cual posee instrumentación que fue instalada en el año 2003 y requiere ser optimizada. Los sectores 17 y 21 serán los afectados, que comprenden los barrios La Ceiba, La Esperanza, Las Delicias, Pueblo Nuevo, El Pinar, Progresar, 350 años, Urbanización Herradura, Las Nieves, Los Laureles, Azuagrín Farfán, San Pedro Claver, Bolívar, Marandúa, Buenos Aires, Callejón Caracas, El Descanso, Vía Río Frío. Esta baja presión iniciará a partir de las 1.30 de la tarde y finalizará a las 7.30 de la noche. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.